Bueno, hemos terminado una etapa interesante, hemos estado en el Congreso escuchando una gran cantidad de información que la compañía nos ha develado, en los próximos videos estaré soltándole mis análisis para que ustedes puedan entender más o menos hacia dónde vamos las nuevas proyecciones del corporativo y lo más importante darle uso a nuestro WAN, tú que estás viendo este vídeo, bueno te tengo muy buenas noticias, voy rumbo a Panamá, en mi estudio de postproducción voy a poder hacer todos los vídeos pendientes, tengo mucha información, mucha información de la buena, así que le voy a agradecer mucho que me regalen un me gusta, se suscriban al canal y sobre todo activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que lanzo un nuevo vídeo, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.